Con la presencia del maestro Alejandro Ariza Alonso, secretario general de la sección 23 del CENTE, quien acompañado del maestro José García Nieves Caro, representante personal del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, del doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera y de la maestra Emma Rubio, integrantes del CEN del CENTE, se llevó a cabo la segunda jornada nacional de información y difusión sindical, en unidad por tus derechos y la educación. Con la fortaleza de ser un sindicato innovador, con capacidad de transformarse y adecuarse a las nuevas circunstancias y realidad que vive el país, se aprovecha esta jornada de trabajo para vigorizar la participación, interacción y gestión entre la dirigencia y sus agremiados. Asistieron en esta jornada de trabajo los maestros Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del CENTE, Ramiro Rosales Acevedo y Agustina Avilés Noguera, representantes del CEN del CENTE, quienes con la temática de los ejes estratégicos que rigen la vida sindical, motivaron la participación de los integrantes del Comité Ejecutivo de la sección 23.